Muy bien chavales, soy Karamelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, como veis, tenemos el segundo capítulo de Satisfactory Y os traigo, bueno, mejor dicho, y empezamos con este gran amanecer, compañeros Como veis, estamos aquí en este precioso planeta llamado... No me acuerdo el nombre, sinceramente Pero bueno, tengo que decir que hemos hecho bastantes cambios Esta es Kirsa, pero no está, ¿vale? Solo se ha quedado su cuerpo, ¿vale? Para que podamos montarnos encima de ella, ¿vale? Cual caballo de feria que está muy mal, ¿vale? No a los caballos y los burritos, pobrecitos en las ferias Pero bueno, ¿qué tenemos nuevamente por aquí? He estado haciendo un par de cosillas, pero simplemente por ahorrar un poco de tiempo, ¿vale? Vais a ver que hay bastantes materiales en los contenedores Porque he dejado varias... bueno, una hora, digamos, de producción Es decir, yo me he quedado... he quedado el juego abierto, ¿vale? He puesto, como vais a ver por aquí, mucho combustible Que, por cierto, a ver... Mira, tenemos por aquí He puesto biocombustible, ¿por qué? Porque se quita uno cada nueve segundos, ¿vale? Vais a ver cómo se consigue el biocombustible Porque es bastante fácil y muy cómodo Hemos hecho por aquí bastante ¿Vale? Mejor dicho, tenemos por aquí bastante Biocombustible, ¿cómo se hace? ¿Con hojas o con madera? ¿Vale? Como veis, cada... Diez hojas te da cinco de biocombustible Y cada cuatro de madera te da veinte de biocombustible Por eso es mucho más... no sé, mucho más económico en ese sentido la madera, ¿vale? Hemos puesto en este caso las dos al máximo Y cada dos por tres, pues, le metíamos... Esto por aquí, ¿vale? Como veis, le metíamos más combustible Como veis, hemos puesto los dos Vamos a ver qué es lo que hemos avanzado primero, ¿vale? Vamos a ver un par de cambios No hay demasiados cambios, también os digo Vale, esta, esta es la del cobre ¿Vale? La del cobre directamente Le he puesto la mina He puesto la mina hacia una fundidora Creo que es esta Nunca sé si es fundidora o constructora Vale, fundidora, sí La hemos llevado hacia una fundidora Esta hacia un contenedor Como veis, se va a estar quedando por aquí Y lo sobrante se va construyendo ¿En qué? En este caso, en alambres Como veis Va construyendo alambres Y mirad los alambres que tenemos, ¿vale? Esto así, es fácil Este juego me parece muy satisfactorio por eso Porque no hace falta siquiera que juegues Mientras tengas todo hecho, ¿sabes? El de, en este caso, la caliza o la piedra Más de lo mismo Hemos puesto, como veis, allí la mina ¿Vale? Todo esto es la caliza ¿Vale? Y lleva hacia este constructor El constructor directamente lo convierte todo en hormigón Hormigón de la marca Fixit En este caso, de la empresa del juego, ¿vale? Bueno, empresa de ficticia del juego Y aquí tenemos todo este hormigón haciéndose Tal cual, simplemente ponemos Los cablecitos, las antenas Todo perfectamente Y vamos a ver, digamos, el importante Aunque este, sinceramente, está igual que siempre, ¿vale? Hemos puesto esta mina aquí Aunque está, como veis, sin funcionar ¿Vale? Porque aún no tenemos las cintas divisoras O unidoras O uniodoras, iba a decir, ¿sabes? Tenemos por aquí este, ¿cuál es? La fundidora, está haciendo los lingotes Ahí está, de hierro Aquí se almacenan los lingotes de hierro Y aquí, le hub Se construyen las láminas de hierro Aquí, como ya se veis, íbamos cambiando, ¿vale? Que veo que hay muchas, por ejemplo, muchas láminas de hierro Pues, directamente cambio Perdón, aquí A barras de hierro, ¿vale? En vez de hacer láminas de hierro Hace ahora las barras, amigo Ahí va, las barritas ¿Vale? Se va ataqueando En este episodio lo que vamos a hacer va a ser Craftear, mejor dicho, conseguir El hito de las unidoras Separadoras Seguramente sí Algunas de ellas desazadas, ¿vale? A ver... O incluso... No, vamos a hacer primero una cosa Mira, tenemos ya el nivel 1, ¿vale? En el 1 de este... De este nuevo hito Sería este, ¿vale? Nos daría temas cimientos y tal Mira, este sería las divisoras Unidoras Cintas elevadoras Y más... ¿Esto qué es? Vale, creación más fácilmente, ¿no? Vale, más eficiencia Y esto da... Man, ¿esto qué era? Ah, vale El man es para investigar cositas Scáner de objetos Baliza Una caja de almacenamiento Para poder hacer unas cajas En vez de esos almacenes gigantes Poder hacer estos Podemos hacer incluso el nivel 2 Ensambladora Chapa Hay muchísimas cosas por aquí Motosierre Esto obviamente para farmear Mucho más madera De hecho, podemos estalar todos los árboles Y tener muchísima madera Plataformas de salto Etc Bueno, hay muchas cosas por aquí Pero también vamos a ir al nivel 1 Y vamos a empezar por Construcción de la base Sí, vamos a empezar por este Sí, construcción de la base Vamos a hacer los cimientos De toda nuestra infraestructura Sinceramente Una torre de vigía Que de momento no nos vale para nada Sí Venga Solucionamos el hito Son 200, 100 y 100 Pues esto tenemos Tenemos también Y este nos faltaría El hormigón Faltaría 125 Sí Que vamos Lo tenemos de sobra, ¿vale? En este caso He querido esperar para esto Porque sí, sinceramente Vale, este no Este es el cobre Justo el de aquí Vamos a hacer una esplanada Totalmente en plan muy grande De cimientos, ¿vale? Para que todo sea mucho más Satisfactorio a la vista Ya que todo va a estar Mucho mejor colgado Vamos a llevarnos Esto dividimos Perfecto Llevamos bastante ¿Cuánto llevamos? 105 Vale, vamos a llevar un pelín más De hecho, vamos a llevarnos Todo lo que podamos A ver No, pues vamos a tener inventario Vale Este por aquí sí Vale El cobre igual Sí que hace falta Nada, si no da igual Damos una pequeña vuelta Así que ya está, ¿vale? Vamos a cogerlo de todas maneras Vale, 190 El stack Es de 500 Como acabáis de ver Unas burradas, ¿sabes? No tanto hay que Vamos a tener que esperar Un tiempo entre uno y otro Entre que se va haciendo y tal Vale Vale, perfecto Lanzar cápsula Lanzando cápsula Hito alcanzado Minibra Arriba, arriba Despega Despega Está bien bonito, ¿eh? Hasta luego, amigo Hasta luego Está guapo, ¿eh, tío? Se sigue viendo, ¿eh? Está bien hecho Porque se sigue viendo A tomar por saco, ¿sabes? Mira, todavía se sigue viendo Todavía se sigue viendo También Está allí, tío Estaba allí Ya creo que se ha dejado En fin, me he quedado un poco empanado Qué bonito es el puto juego En serio, mira qué bonito Qué preciosidad Qué bonitico Vale, pues mientras esperamos Ese minuto 15 de aquí A la derecha Vamos a ir farmeando un poquito ¿Vale? Bueno, farmeando Recogiendo lo que tengamos por aquí Vale, vamos a hacer En este caso Todo el tema de Ahí está Los cimientos Ah, que ya tenemos los cimientos Vale, vale ¿Cómo se hace esto? Vale, los cimientos son Con el hormigón Vamos a coger todo el hormigón posible Que tengamos De hecho, vamos a hacer Una base gigante ¿Vale? Muy, muy gigante De cimientos Uy, además son grandes Que te cagas, tío Vale De hecho, vamos a empezar Desde aquí Ahí está Ahí está Todo más mecanizado En este sentido Bueno, mecanizado más Más urbano Vale Esto no lo quitaremos ¿Vale? No preocuparse por esto Porque esto lo vamos a quitar entero Vale, esto hay que quitarlo Vale, hay que quitar todo esto de aquí Sí Vamos a quitarlo todo Todo, todo, todo A ver Vale, incluso podríamos haberlo puesto De otra manera Pero nada Da igual Lo vamos a poner así Justo así Sí, en esta dirección O hacia allá A ver No, vamos a quitarlo Y vamos a ponerlo justo así ¿Vale? Sí A ver ¿Cómo iría esto? Así Vale, sí En ese ángulo ¿Vale? Esto lo quitamos Vale, este va a ser Un episodio más de construcción Que otra cosa Mientras todo se va farmeando Aquí vamos haciendo Los pilares De nuestra gran Infraestructura Infraestructura Eso, amigo Lo que tú digas ¿Vale? ¿Veis? De aquí para allá Tocimiento Podemos hacerlo Como veis Mucho más alto ¿Vale? Pero yo creo que es un poco tontería Sinceramente ¿Veis? De momento De momento Es un poco tontería Es gastar materiales Tontamente Ah, no ¿Cuesta todo lo mismo? Sí Nada, en este Así Así Pega hasta pequeños Tironcitos Así también No voy a negarlo Vale, ya tendremos que ponerlo Aquí no hace falta Aquí sí Vale, todo esto hay que tirarlo Vale, pues Antes de Vamos a coger todo esto Espérate ¿Tengo materiales suficientes? Ah, sí, creo que sí Hasta luego Bueno, a ver Hace falta quitar eso Vale, eso se puede quedar aquí También Vale Me gusta Esto hay que quitarlo, ¿verdad? A ver Lo llevamos Lo bueno es que nos lo da ¿Vale? No preocuparse por eso Que nos lo da Vale, vamos a por más de mi gol Porque se ha acabado, la verdad Espacio ocupado Mientras vamos a ir por esto Hay que tener en cuenta Que mientras estamos Con eso quitado Pues obviamente La máquina no produce Porque no hay Vaya Uy, esto va a quedar muy bonito De hecho podemos luego Subir la doble altura A veces aquí Que sea más pisos por encima ¿Sabes? Vale, espacio ocupado Amigo Hasta luego Esto se quita No preocuparse Porque los materiales En este caso ¿Por qué pone esta caja? Porque no No hay espacio ¿Vale? Se puede estar ahí Ha desaparecido Perfecto Vale Vale, listo Ya todo esto Ah, mira Esto se ha quedado aquí Vale, esto vamos a incluso Quitarlo Perfecto Esto también lo quitamos Perfecto Ahora mismo no estamos Produciendo nada de eso Pero creo que tenemos bastante ¿Vale? No, no Que no punta el pánico Mientras que no se para el de hormigón Que es lo que estamos gastando Vale, como veis Ya tenemos así Una pequeña infraestructura Y era Caramelo, ¿por qué haces todo esto? Pues hago todo esto Porque ahora podemos Organizar todo mucho mejor ¿Vale? ¿Dónde está? Producción Aquí ¿Veis? Mira, ¿veis? Lo podemos poner mucho más centrado Mucho más O sea, a nivel visual Mucho más bonito Vale, de hecho Vamos a llenar todo esto Vale, esto es la primera partida Que hice No lo hice Vale Porque desconocía todo esto Era más nuevo en el juego Pero ahora que ya tengo más experiencia Pues Sigamos con eso Vale, vamos a quedar hasta aquí Ya podemos coger esto Podemos cogerlo, ¿verdad? Lo cogemos Vale Y como ahora ya podemos hacer Las cintas unidoras ¿Unidoras? Creo que A ver Aún no podemos A ver si podemos hacer la siguiente Ya que ya podemos avanzar En el siguiente hub Hub ¿Cómo se llame? Dios, este juego se pasa en las horas volando Tío, 10 minutos llevo ya Y acabo de empezar 10 minutos Y no he hecho nada 10 minutos Toma Ahí va Se ha cogido Ah, no Vale Vale Este Las cintas unidoras Vale Pues Tenemos 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 No hay más No hay más Vale, me faltaría El alambre Y las placas Pues placas Ah, bueno Placas tienen que estar aquí Sí, sí, sí Las placas sí que hay Y el cobre también Vale, en principio tenemos todo Para hacer todo esto perfectamente ¿Ves? Mira, tenemos ¿Cuántas he cogido? Un porrón y medio Vale Y faltan los alambres Perdón, el cobre Bueno, sí Cobre de alambre Vaya O alambre de cobre Mejor dicho Valga la redundancia Vale, lo único que no se va produciendo Es eso Pero no preocuparse Porque esto va a incrementar La producción En un 3000 por 200 Me acabo de inventar Lo sé Pero es así Let's go Milestone unlocked Números oficios Jugador Mejorado Amigo Ve con Dios, hermano Ve con Dios Vale Las cintas ahora pueden converger Dividirse Y elevarse Para incrementar La complejidad Y eficiencia De tu factoría Muchas gracias Nada Muchas gracias Vale, como veis Ahora tenemos cintas elevadoras Tenemos para poder Dividir las cintas O unirlas Tenemos una torre de vigía Como veis Es bastante grande Es bastante grandecita O sea, es bastante grande O sea Pero de momento No me sirve absolutamente Para nada Tenemos rampas Las paredes Perfecto Vale, pero antes de nada Vamos a empezar ya Con esa producción Porque actualmente está parado Por cierto Voy a llenar el combustible De aquí Aunque creo que esto Lleva para rato De hecho Podría Podría multiplicarlo Sinceramente Vale, nueve segundos Por 147 Eso todo sería en segundos Debería En fin Vamos a hacer una cosa Lo pongo aquí Perfecto Perfecto Venga A tope Tengo más combustible En esta cajita que hay ahí Tenemos más combustible ¿Vale? Venga Vamos a empezar Con esta producción Con las producciones De hierro Y esto de hecho Lo voy a quitar Bueno, no sé Vamos a ver ¿Cuánto tiene esto Metido dentro? Vale, no tengo Tanto espacio Así que de momento Lo voy a quedar aquí Porque eso ahí no molesta Esto me lo llevo Me lo he llevado A ver Igual no me gusta Que se vea así Igual prefiero Que sea un pelín Más alto A ver Aquí hay hierba ¿Verdad? A ver Si aquí hay hierba Vamos a quitar estos cuatro A ver Es que está en el puto mismo tamaño Si lo pongo del otro Al mismo Joder macho Esto sería así Más que nada Por las hierbitas estas No creo que se vean así Nada Pero las quito todas Las quito todas Y empezamos en el medio Total Si es lo mismo Me refiero Si es el mismo O incluso a la más alta Como cuesta lo mismo Salve un poco de tontería Vale Es que no quiero Fíjate Es que total Se van a ver las hierbas Esas súper feas Hay súper Es que queda horroroso Tío Pues quitamos todo De hecho mira Hay aquí una cajita de antes Lo cogemos Perfecto Perdón A tope Ahí está Claro que sí A tope Pum pan ¿Cómo era? Al F Al F Vale Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser subirlo un pelín ¿Vale? Para que no se vayan estas hierbas Si es que si no quedaría horroroso Tenemos otro Lo cogemos Perfecto Ah no puedo cogerlo todo No puedo Pues Todo tiro Venga me lo llevo eso Joder macho Queda feísimo también eso ahí No pasa nada Vale Recogemos todo tranquilamente Lo he dicho Es que no quiero que se vean las Las hierbas tan altas Pero es que No sé Si pongo todo esto así Con No sé Con su plataforma y tal Para que se vea bonito Y luego se ven todas las basuras esas No creéis Lo quitamos todo Solo queda esta ¿Verdad? Ah queda esta Esta de aquí Fuera 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 por aquí Fuera por acá Ah claro Amigo claro No es que no tengo materiales O sea no tengo espacio Perdón Vale parece que si Si lo ponemos así Perfecto Así que si va a quedar perfecto Alineamos esto con esto Ahora no debería verse Ninguna hierba Porque estamos por encima del suelo La verdad Vale ahora si Perfecto Perdón esto no era Tampoco Aquí tenemos Esperemos que no se vayan ahora las hierbas Aquí se ve una plantita Pero no pasa nada Claro mira todos los que hay ahora ¿Sabes? Cogemos Claro es que no tenías pazo tío Es lo malo Que tenemos de momento Un inventario muy pequeñito Vale mira veis Ya no se ve la hierba Incluso podemos hacerlo un play más alto Pero ya más alto es un poco tontería Vamos a recoger todo esto Recogemos Recogemos Ya está verdad Y esto No tengo suficiente Inventario Perfecto Vale pues ahora si que si Ya podemos empezar Con La factoría Vale lo que Mira me gustaría hacer una cosita Es que nunca lo he hecho Y es el tema de logística Nunca he hecho las cintas transportadoras Sinceramente No se muy bien como van Vale Van solo en esa dirección Si no Pues vaya mierda Es que si solo van así A ver Solo van en una dirección Supongo no Se da para mover recursos en vertical Sabéis que me gustaría en plan Que entrase por este lado Y que viniese para este lado Sabéis Pero bueno Esto incluso Esa podría quitarla Ponerla más de frente De hecho es lo que voy a hacer Tengo un montón de materiales Ah mira Si se ha caído en esa caja Perfecto Eh Producción Mina Joder me quedé atascado Vale Perfecto Incluso debería estar un poco de lado todo Pero bueno no preocuparse Vale Empecemos con lo chido Vale No se si era primero Vale Primero era el fundidor Obviamente para fundir las cosas A ver como veis Vamos a ponerlo Lo máximo pegado Lo mejor pegado Ahí está Vale Esto lo que hacía era fundir Vale Como estas son de hierro Vamos a ponerla directamente a hierro Ahora la cinta Directamente arriba Vale Así vamos a hacer el hierro A tope Vale Falta la electricidad O no A ver No powder Como que no powder Como que no Como que no energía Ah amigo caro No no Lo he liado Esta aquí Nada amigo caro Claro Está habiendo un cable Está habiendo un cable atravesar Y era este puto cable De hecho vamos a quitarlo Para ver Porque se queda el ortopédico perdido Vamos a hacerlo Súper Súper boniquitico Ahora Esto Vamos a construirlo O mejor dicho Vamos a transformarlo En Más cositas Bueno lo he hecho Un pelín más alargado A ver Vale Perfecto ¿Sabéis para qué? ¿Para qué pongo esto tan espaciado? Para la unión de cintas Vale Vale Ahora estos lingotes de hierro Van a transformarse En láminas de hierro Perfecto Láminas de hierro Vale Láminas de hierro haciéndose Perfecto Lámina Lámina ¿Esta producción cómo va? Vale Va a tope ¿verdad? Va muy a tope Vamos a poner incluso Otra Si vamos a poner otra fundidora No sé si nos dará Yo creo que sí Aquí Perfectamente Perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues obviamente ¿Para qué hemos hecho todas estas cositas? Para Ahí tenemos Dividir Vamos a empezar a dividir Como veis Eso lo que hace es dividir Esto ahora lo ponemos Hacia arriba ¿Qué pasa? Que obviamente Perdón Me atrasco por aquí De una misma mina Salen dos ¿Vale? Y como total Eso ya va a tope ¿Vale? Va a marchas forzadas literalmente De hecho a ver si tengo más A ver Vale Mira Le he metido a tope Y así ya va ¿Qué ha pasado? Ah, nada, nada O sea, me ha asustado Pensaba que había Ah, sí, sí, sí Ah, no, vale, no, no Que no tiene energía Vale, nada, nada Me ha asustado mucho, amigos Súbete, amigo Gracias Esta más de hierro ¿Por qué? Porque estas son de hierro Puro y duro ¿Podemos poner aquí una? Sí, de hecho Vamos a poner una aquí Y esta la voy a quitar Esta la quito Esa fuera Sí, sé que va a dejar de funcionar No preocuparse Pero esta la llevo De aquí Hacia acá De hecho Esta la vamos a quitar De aquí Queda horroroso Esta la ponemos De hecho Ya que estamos Vamos a construir por aquí también Ahí tenemos Gracias, amigo Justo en el medio Perfecto Y ahora unimos Esta acá Esta Acá Ahora Vamos a poner Una lista Y esta Lista Vale, estas dos ya tienen energía ¿Verdad? Deben tener energía ¿Por qué no funciona? ¿Cómo que no? Powder Ah, vale, claro Porque esta no está No está Vale, vale No preocuparse, amigos Claro, es que me Me atasco Me atasco Esta aquí Y esta Energía Adelante Vale Me gustaría quitar Esa maldita piedra De ahí Pero sé que no va a ser posible ¿No? Powder Cierto, está un poco la enchufada ¿Veis? Es muy importante esto Por cierto El tema de energía No es infinita Es decir En este caso Creo que tenemos X vatios Si consumimos Más de lo que generamos Van a petar las máquinas Por lo tanto Tendremos que meter Más energía ¿Cómo tendremos que hacer eso? En este caso Haciendo más quemadores de biomasa O creando los quemadores de biomasa En este caso No tengo ninguno Vale, estamos haciendo Las láminas Vale, las láminas Y luego creo que hay otro Vale, vamos a hacer incluso Mira Vamos a hacer otro 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 ¿Cómo va esto? Esto va bien 57 56 57 Vale, ese va a tope Vamos a crear otro constructor Perdón Constructor Ah, me faltan láminas De hierro reforzada No pasa nada Queremos aquí una estación De fabricación Un momentillo Láminas de hierro reforzado ¿Cómo era? Con Y los tornillos Que estos se hacían Con barra de hierro Perfecto Ya tenemos dos Ya tenemos dos Perfecto En este juego Siempre hay que hacer cosas Siempre O sea, este es un juego Que literalmente Ahora sí que tengo Ahora sí que tengo Perfecto Vale, a ver Perfecto Literalmente siempre Hay algo que hacer ¿Vale? Tal cual Que acabas de poner Algo nuevo Da igual Porque tenemos que poner Tal cosa más O sea Una locura Vale Uy, va Ha petado un poquito Por aquí Perdón Falta un cable ¿Dónde está el cable? Está petando un poco Dame te digo Ah, claro Que falta cable Claro, lo decía Ya digo ¿Qué pasa? Me está petando un poco Un ojo Cable Venga, vamos a hacer más cablecito El cable se hace con alambre Que el alambre diría Que tenemos bastante Perfecto Perfecto Vale Y ahora este va a hacer En vez de la menos de hierro Vamos a hacer los barras de hierro Conectamos Este a este Perfecto Vale Me gusta Incluso podríamos haberle puesto Un pelín más a la izquierda Para que fuera más simétrico Pero no preocuparse La simetría No nos gusta En verdad sí Pero es lo que hay Vaya Acaba de petar todo Acaba de petar la energía Los generadores Me han dicho ¿A qué se debe esto? Seguramente que tengamos más Más consumo Que generado Vaya Y si es así Pues tendremos que poner Pues A ver ¿Veis? A ver Mira, vamos a ponerlo Nada Esto es porque hay más Sí Porque gastamos más De lo que hay Pues Biocombustible Quemador De momento Vamos a ponerlo aquí Vale Un poquito en sucio Vale Y ahora este Aquí Este nos va a dar No sé cuánto más de energía Nos va a dar Pero Creo que eran 20 ¿Verdad? A ver Sí, mira Esto nos da No, 30 megavatios Más de energía Ponemos por aquí Este combustible Porque además También va Como es Pues eso Es como un Biocombustible De momento Ahí no hace falta Obviamente Sin energía Las cosas no producen Si no producimos Pues estamos en la mierda Ahí lo tenemos En marcha A ver ahora Perfecto Aquí lo tenemos ¿Vale? Tenemos actualmente Una capacidad De 70 Teníamos un consumo De 40 megavatios ¿Vale? Por eso ha ido Esto un poco a tope De hecho Vamos a generar Vamos a hacer otro ¿Vale? Nos harían falta Barras de hierro Que las barras de hierro Las hacemos en un momento O no sé si hay La verdad Vale Nos llevamos esto Esto Vale Ahí perfectamente Otro más Así nos aseguramos ¿Vale? Como vamos a poner Bastantes maquinitas hoy Joder Nos falta el El alambre Tío No hay No No hay ¿Puedo hacer? No podemos hacer Hay que ir allí No preocuparse Luego pondremos Todo esto mucho más cerca ¿Vale? Pero para Mira que bonito queda Así Que bonitico Madre mía Era aquí Era aquí Ya está Se acabaron las cositas ¿Está todo apagado? Sí Bueno, no, no Está todo bien No está apagado Está perfecto Vale, vale Está funcionando Pase que como estamos tan lejos No se escucha Otro generador Por aquí Vale, vamos a hacer una cosita Vamos a poner este Igual va a petar seguramente ¿Vale? No hay que preocuparse Ahora sí que sí Ya está No ha petado Porque no da tiempo a petar Perfecto Vamos a poner este Lo malo Que obviamente Al tener más Más generadores Pues esto se va a gastar Mucho más rápido Obviamente Esto está a tope Sí, está a tope Este sí que no está a tope Vale De hecho voy a quedar aquí Un montón de cosas Porque tengo un montonazo De mierda aquí Vale Esto lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Esto lo voy a dejar también Vamos a dejar todo esto Vale, así tengo bastante más espacio Perfecto Y la madera está también Esto me ha empezado todo Tería que darle aquí Vale, pues íbamos a lo que íbamos En este caso estábamos por Vale, íbamos a implementar la segunda Íbamos a hacer que la La segunda de minado de hierro Funcionase obviamente Pues eso Funcionase Que estaba apagada, vaya A ver Vale, ya esto ya están fundiendo cosas ¿Cómo va esto? Vale Esto vamos a cogerlo Para que no se llene Y esto más de lo mismo Esto hace 30 de hierro por minuto O sea, 30 láminas de hierro por minuto Y esta da 15 Vale Incluso aquí vamos a Mira, aquí podríamos hacer otra A ver ¿Cómo va esto? Sí, no Vamos a hacer otra Otro constructor tenemos que hacer Sí, otro constructor Otra fundidora Producción Fundidora Una Y dos Perfecto Dos al mismo sitio Perfecto Vamos a hacerla Hacia esta Vamos a hacer ahora La división de cinta Ahí va Joder, macho Me cago en la hostia Dios Vale, gracias ¿Está apagada esta? Ah, claro Está sin energía ¿Y esta dónde está? Enchufada Pues esta aquí Y ahora esta Tenemos que meterla En algún sitio, tío Un segundito Vale Está por aquí la cosa ¿Dónde carajo ponemos esta? Vale, esta está Quitada Está llena, tío Está llena Me cago en la hostia Esta no me gusta nada, eh Entonces lo ponemos por aquí Y este Joder, macho Llena Esta no, ¿no? Está también llena Me cago en la hostia Vale, esta está vacía Perfecto Vale, mira Esto nos vamos a llevar por aquí Y ahora veréis por qué Porque Tiene que haber aquí conectores Muchos más conectores De hecho tiene que estar Aquí, está Los de abajo Perfecto Perfecto Ya está No veas tú Todavía está aquí Estaba pensando Me cae un poco ahí En plan Digo, ¿qué demonios? Para eso por aquí Vale, ¿ves? Ya está Ahora sí que sí Está generando esto ya Vale, esto está empezando a extraer De momento no tiene nada Porque está, pues eso Empezando Lingote Y lingote Probablemente Este también necesita energía Energía a la cual Tenemos que proporcionarle Pero antes de proporcionar energía Tenemos que hacer cimientos Ahí estamos ¿Ves? Esto ya empieza a coger Esto Lo quitamos de aquí Lo guay es que Todo lo que haga Se puede volver a quitar ¿Sabes? Está bastante chulo eso Perfecto Esta Aquí Y esta Aquí Y ahora esta Para adelante, ¿verdad? Está una aquí Diré que sí No, ahí no hace falta Aquí podemos ponerla Vale, falta cable La madre que me paré con el cable Mira, pues nada Construimos Perdón Esto no era Esto no era tampoco Perdón Producción Fábrica de esto Ahí está, cabecito Vamos a caracterar un poquito más Más cable, más cable Necesitamos más Es que, claro El cable, pues Es más que necesario, amigos De hecho Podríamos hacer Que la máquina Digamos La constructora De En este caso De cable También construyese Aparte de cable Construyese también O sea, perdón Aparte de alambre de cobre También hiciese cable Vale Vale Vamos a enchufar esa Ahí mientras, ¿vale? Ya luego haremos el apaño Están haciendo estas cosas Están haciendo cositas ¿Qué le pasa? Ah, claro Aquí no está La unión Porque obviamente La unión Hace la fuerza Y con fuerza Pues tenemos hierro Organización Siempre confundo, tío No estoy acostumbrado A los mayidos controles Logística Divisor de cinta Perfecto Y ahora este sí que sí Ahí tenemos Venga, ahí vamos Ahí vamos Ahí A tope Daríamos otra constructora Pero para la constructora Necesitamos Ahí tenemos Láminas de hierro Reforzado ¿Qué se hace? Vale, necesitamos Tornillos Que tenemos un porrón Y ahora va a empezar a decir Mirad Las que vamos a ir Podrían a hacerlo Tenemos cuatro en todas Dos Es esto, ¿vale? Tres Como cada Láminas son creo que Veinte o así Ahora sí que podemos hacer cuatro Pues ahora sí que hacemos las cuatro Son complicadas de hacer, ¿eh? Así que en cuanto paramos Hacemos las láminas de hierro O sea, literalmente Ponemos una máquina Para que literalmente Haga las máquinas de hierro Ella sola De hecho está haciendo ¿Vale? Las barras de hierro Y hay algo Como veis Mira Los tornillos se hacen Con Con barras Pues vamos a tener que poner Vale De esta Esto lo quito ya de aquí Por si se llena Casi estaba esto para llenarse Uh, madre mía Un poco lagazo ahí Empiezan las FPS ahí a anotarse Estoy pensando, ¿vale? Porque estoy pensando Vale, digo Si ponemos dos constructoras Podemos hacer que saquen Tornillos Vale, de momento Necesitamos sí o sí La constructora Así que vamos a meter De construcción ya Tornillos de equipamiento De hecho esto Lo vamos a poner Lo máximo Lo más pegado a esta posible Y ahora explicaré por qué Vale, un segundito Vamos, ponte Ponte, ponte Vale Ahora veréis por qué ¿Vale? Ahora veréis por qué Está esto Esto aquí, vaya Vale, a esta le necesitamos Que se enchufe A la Energy Vale Esta Aquí Y esta Ah, esta está en marcha Vale, vale Ah, con ello La de atrás Vale Y esta Aquí Vale Tanto las conectadas ¿Verdad? Vale Esta va a hacer Barras de hierro Vale Y esta Va a hacer tornillos ¿Por qué? Porque necesita Barras de hierro Así que en este caso Ahora que estamos fabricando exactamente Estamos fabricando Tanto Láminas de hierro Que son estas de aquí Como Barras de hierro Como Martillo O sea Martillo Es decir Tornillos Ya estaría hermanos Ya estaría Vale, así va siendo esto Toco, toco, toco Va haciendo más cositas Ahora realmente necesitamos Meter todo en contenedores ¿Vale? Que eso ahora lo haremos Pero esta de momento Tiene que empezar a trabajar Que no está haciendo nada Vamos a meter Otra Fundidora Perdón, fundidora No, constructora Necesitamos Vale, necesitamos Como lo de siempre Las barritas de hierro De los cojones Los tornillos Las láminas de hierro Reforzadas Uno más Vale, dos Perfecto Vale Ah, no lo hemos hecho, ¿no? Perdón, falta uno más Vale Ahí estamos Ahora sí que sí Constructora Ya me está jodiendo Ya me está jodiendo esto Vale, vamos a quitar esto de aquí ¿Cuál me ha faltado? Sé que ha faltado una Vale, está bien Diría que falta alguna, ¿eh? Tiene dos Cuatro Dile que están todas Venga, va Hostia, mira que rápido Hace los tornillos Creo que los stacks De los tornillos Son de 500, ¿vale? Creo, no estoy del todo seguro Vale, pues Constructora al canto Y esto Y esto Para acá Perfecto Este Aquí a tope Vale Y ahora este Este ya un poquito A lo que nos dé la gana ¿Que nos hace falta una cosa? Pues láminas de hierro ¿Que nos hace falta otra? Pues otra cosa A ver Sí Tenemos por aquí Láminas, barra Y tornillos De hecho No tendríamos ni por qué poner De esas, sinceramente De hecho No No vamos a ponerla No Porque esto Mira, no, no, no Mira, esto vamos a ir fuera Vamos a ir con todo esto para afuera Sí, sí, sí Esto solamente lo que hace es Tontería Vamos a hacer Sí Esta Fuera de aquí Bueno, no No hace falta O sí Estoy pensando Vale, gente Uy, es que ahora mismo Mi cabeza va A mil por hora, ¿vale? En plan Vale, esta Podríamos hacerla Para que tuviese Más Hacia allí Pero es que para eso Lo que voy a hacer A ser Esto de aquí Hostia, me caigo Me he caído Hostia Vale Una sola para allá Ya está Vale, total Es la, no sé Como esta es la que más va a necesitar En ese sentido Vale, láminas Tenemos un porrón La metemos aquí a tope Mineral de hierro Tengo por aquí Perfecto Esto que son Mira, le ponemos ahí Para que saque a tope, ¿sabes? Aquí Más de lo mismo No quiero tenerlas en la mano Es que esto luego es un coñazo, tío Para deshacerse de ella Vale, aquí se hacen los tornillos Las barras Y las láminas Qué bonito, por favor Qué bonito Esto fuera Vale, así que de momento Esto lo tenemos listo Logística Perdón Cimientos Como estaba antes Que estaba todo ahí pegado prácticamente A como está ahora, ¿sabes? Incluso con el tema cables Podría hacer algo Algo mejor, ¿sabes? Vale De contenedores Organización Contenedores Vale Vamos a poner el primero Podríamos poner Este aquí Y este Aquí De hecho Estamos a ponerlo un pelín más Justo ahí Algo más simétrico ¿Vale? Las cintas Ahí está Ahí lo tenemos Vale Me encanta Me encanta Vale, este cable es un poco chapucero No me engañaros Dios, me encanta Qué bonito es Qué bonito es De hecho voy a ver si puedo hacer una casa en la pantalla No sé si la he hecho sinceramente Pero está súper bonito Qué bonito Mirad qué bonito Láminas de hierro Barras de hierro Y tornillos Grande Vale Pues en este caso Esto ya lo hemos solucionado Luego ya sería mejorar Para que las cintas fuesen más rápidos Etc, etc ¿Vale? Dios Mira, mira Qué bonito va eso Qué bonito va eso Sí que es cierto que podría poner Mejor el tema de la ¿Qué pasa? Ah, mira Esto está a otra altura Logística Cimientos Esto podríamos ponerlo de manera diferente Vamos a ver que todo esté funcionando correctamente Vamos a ver si hay alguna saturación de algo Perdón Vale, ¿cómo va esto? Vale, aquí necesitaría más, ¿verdad? Mira, aquí con más producción podría hacer más Como veis Bueno, actualmente está estable ¿Vale? No va dejando de sacar hierro y tal Aquí sí que necesitarían hierro Aquí sí que... Sí Sí, sí, sí ¿Veis? Aquí, mira Aquí de hecho le falta hierro Un segundito A ver si puedo pasar por abajo Gracias Aquí hay que hacer escalera o algo De hecho voy a hacerlo ¿Esta cómo va? Igual Vale, pues aquí sería Meter más producción ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Podemos mejorar? No, ¿verdad? No Podríamos hacer un divisor de cinta en ese Parece que solo funcionaría para uno Sí De hecho vamos a hacer una cosita Vamos a parar esto Vale, extraparamos Vale Lo bueno es que eso Al destrozar algo Quitar algo Te lo va a dar ¿Vale? Así que es un poco de tontería O sea, no pasa nada porque lo hagas Puede rehacer todo mil veces Ahora va Este Hacia adelante Vale Venga, bicho Hombre Ahora va a pasar por aquí Tú te crees Fuera de aquí, hombre Fuera Lo siento Pero fuera, hombre Venga, fuera de aquí Madre mía Vale Tenemos que hacer ahora Esta para acá Divisor de cinta De hecho vamos a ponerlo justo Lo más arriba posible que podamos Vale, sí Divisor de cinta Venga, compañero Ahí, perfecto Ah Hay demasiado ángulo Sí Hay demasiada curva Tiene su truquillo Realmente digo Pues mira, de hecho vamos a hacer una cosita De aquí Ahí está Y así no tiene tantísima curva A ver Ahora mucho mejor Vale, ahora esta Vale, lo tengo ¿Qué le pasa a esto? Ah, la energía, vale Venga, hay que produzca Hay que produzca Ah, perdón Esto se ha quitado Vale Unión de cinta Vale Ahí estamos Vale ¿Para qué hago esto? Pues obviamente Vale, hop Perdón Que me choco Como aquí esto está casi saturado Madre mía Qué asco de rocas Hostia Venga, hombre Sube Gracias, sube ¿Veis? Como esto estaba más que saturado ¿Vale? Porque tenía esos problemillas ¿Veis? Ahora esto va a estar siempre entre 10, 11, 12 ¿Vale? Según veo Ah, pues nos va a ir bajando Pero ahora lo que hemos conseguido Es que las demás sí que se saturen ¿Vale? Porque hemos dividido esa máquina Para que venga hacia esta Ya que esta solamente Venga, un segundito Aquí está Aquí De hecho, mira más de una cosa Torre vigía Perfecto Perfecto Nos subimos Y ahora vais a ver aquí Todo mejor ¿Vale? Vale Como aquella, digamos Mina Solo va a hacer Los tornillos Es decir Solo necesita una cinta Y desde esta salen dos Tanto láminas como barras Digo, pues mira Parte de esa producción Que venga para acá ¿Vale? ¿Veis? Esa producción viene para acá ¿Vale? Esta también ¿Ves? Abastete con todo Y todo mucho mejor, compañeros Está bonito La, la, la Esto, ¿eh? Vale, aquella hay que solucionarla y tal Pero bueno De momento aquello no hay problema ninguno ¿Vale? Podríamos hacer que Aparte de sacarle El alambre Sacarse también cobre Pero bueno Esto está guay, ¿eh? La torre Además puedes hacer todo en cualquier momento Porque todo es instantáneo Para así decirlo Está muy bonito Por lo tanto Podríamos hacer El ascensor espacial Que como veis Es maldidamente gigante Esto llega hasta el espacio Literal, ¿vale? Por eso se llama ascensor espacial Esto como veis Cuesta muchísimo De momento no nos interesa para nada Solo nos interesa hacer Pues, pues Como estáis viendo Más que producir ¿Vale? Va todo bien, ¿verdad? Sí De hecho, fijaros Ahora mismo Esa está un poco saturada No, mira Está bastante bien Aquella está saturada ¿Vale? Porque va bastante ¿Veis? Va lenta Y está más de lo mismo Está perfecto Me gusta, me gusta Vamos a bajar No me mates Vaya Me quita un poco de vida Vale Pues esta en principio Está más que solucionada Me gustaría arreglar El tema de los cables Tan sueltos y tal Pero bueno De hecho, creo que va a venir Por aquí el cable Se va a ir allí Perfecto Este Este está ocupado Este fuera Perfecto Ahora sé que hay algo Que se ha estropeado por aquí ¿No? A ver Es que se puede hacer todo Mucho más limpio Madre mía Gracias Vale Y aunque quede por el medio No pasa nada ¿Vale? Me gusta Like it Like it Me gusta mucho Me gusta ¿Cómo va esto? 360 tornillos 150 barras Y 156 laminitas de hierro I like it Vale Bueno, podría solucionar El tema de los cables Pero bueno Vale Este en principio Estaría ¿Cuánto llevamos? Uy 42 minutacos De episodio Vale Pues vamos a quedarlo por aquí De hecho Esto vamos a llevárnoslo todo De hecho Vamos a Ay, perdón Coger todo Gracias Esto lo quitamos Aquí que hay Nada Vamos a leer esto Aquí son las barras Pues las barritas justo aquí Perfecto Aquí son las láminas Pues láminas al canto Nos quedamos con estas 200 Perfecto Y mi gente Vamos a despedir por aquí Este episodio Porque vaya telita Vaya Vaya maquinotes Hemos empezado con este pequeño Bueno Con la optimización Viva la optimización Así que nada Un placer Ya sabéis que si os gusta esta serie Y queréis que siga con ella Pues obviamente un buen like Siempre se agradece ¿Vale? Un placer Un placer Nos vemos Seguro de vídeo Adiós Adiós